A lo que estamos abocados es a acompañar esta campaña que realiza la Comisión de Salud e invitar a las familias a que participen de las instancias, porque va a haber instancias previas a la vacunación, que son charlas con pediatras. En las dos instituciones se van a hacer charlas con pediatras para los turnos de los niños que tienen a partir de 11 años cumplidos. Se invita a pensar o concientizarse de qué tiene que ver con la vacuna, la prevención, la importancia que tiene en esto que está haciendo la Comisión de Salud. Tiene que ser pronto porque entre la primera dosis y la segunda dosis tienen que transcurrir 6 meses. Entonces estamos abocados a que antes de que termine el año los niños ya puedan tener la segunda dosis. Las instancias van a ser publicadas y difundidas por las instituciones. En Guichón ya tenemos las fechas de las charlas con los pediatras, que serían este jueves en la mañana y el martes próximo en la tarde estamos para difundir las fechas de las charlas de la Escuela 606, que es acá en la ciudad, y después invitar a otras familias y adultos referentes a participar de esto y por lo menos que puedan hacer las preguntas necesarias y sacarse todas las dudas con respecto a lo que tiene que ver con la vacunación de niños y niñas a partir de los 11 años. Así que los invitamos a todos por lo menos a participar y informarse qué tiene que ver y después viene la parte donde tienen que autorizar la vacunación. La idea es después poder hacerlas más extensivo. Se eligieron dos escuelas acá, que es una escuela con un número considerable de alumnos, es en la zona acá de Calle Montevideo y Artigas, y después Guichón, pero se tiene pensado, después continúa con otras. En esas escuelas van a ser primero las charlas informativas, donde se invita a las familias de los niños con esas edades a participar, a informarse y después es la vacunación en las mismas instituciones. ¡Gracias!